Este es la música que por supuesto nos va a llevar durante todo este fin de semana porque por todos lados estamos viendo corazones, cupidos, chocolates para celebrar el gran día, el día del amor y la amistad. Y aunque podemos expresarlo en cualquier momento, pues bueno, este 14 de febrero el mundo se pone a eso, a celebrar el amor. Y quién mejor que nuestra amiga Edna que nos ha visitado hoy para darnos consejos y porque ella es súper, ella es nuestra creativa de acá de Noticias Univision Cílaro para que nos ayude oficialmente a poder sorprender y triunfar en el día del amor y la amistad. Bienvenida Edna, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí hoy. Cuéntanos primero, tenemos diferentes ideas para todos nuestros televidentes y yo sé que tienes tres recetas diferentes. Vamos a empezar con la primera que es una bebida mágica. Bueno, a esta bebida le pusimos San Chacutini, 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 como San Valentín, es un de chocolate, es un martini de chocolate muy fácil de hacer. Dos onzas de vainilla de vodka, dos onzas de un licor de chocolate y poquita crema, mezclado. Ok. ¿Y le pones a mezclarlo? Después de que lo mezclas, en tu agitador, cuidado, teniendo la tapa bien cerrada. ¿Y entonces? Vas a vertirlo en tu tacita que ya le decoraste con chocolate derretido. Ok, ahí estamos viendo las imágenes de cómo se hace y cómo se mezclan todas las medidas exactas de cada uno de los ingredientes para esta receta, que lo que más me gusta es eso. Yo nunca había pensado en mezclar chocolate con vodka, pero suena rico. Ese es muy, muy rico. Es muy delicioso. Y así medio afrodisíaco, porque lo vas emborrachando, emborrachándola. Y acuérdate que el chocolate es la parte central de San Valentín. Exactamente. Y es de nuestra cultura, viene de Mesoamérica. Eso viene de la época de los orígenes precolombina, ¿verdad? Viene de los Olmecas. Es lo más lindo, de paso, de nuestra tierra. De paso, de nuestra tierra. Así que, bueno, el chocolate siempre está presente y es una cosa maravillosa. Es solamente tener un poquito de idea de cómo poderlo ubicar y qué podemos hacer con él. Aparte de ese chocotino, San Chocotino tan espectacular, que ahora lo vamos a probar después cuando terminemos, por supuesto, el noticiero. Cuéntanos de este pastel o no sé cómo llamarlo. Es una torta de merengue. Esta torta es un poquito más elaborada, normalmente. Hay que olvidarse de las calorías este 14 de febrero. No, no se cuenta. Normalmente me gustan las recetas más fáciles, pero eso es una cosa tan increíble. Es una receta muy vieja de Estados Unidos. Y tiene, es una base de merengue, es una base de crema con malvadiscos y fruta encima. Ay, delicioso. O sea, como para que no nos sintamos tan culpables. Ahí estamos viendo los ingredientes exactamente, que los pueden ubicar en la página de Edna, porque allí es donde está más explícito paso por paso de cómo hacer también, no solamente el San Chocotino, sino, ¿cómo se llama esta torta? Esa es la torta de merengue y la receta está en español para todos nuestros ingredientes. Ay, eso es lo mejor, Dios mío. Que podamos leerla y seguir paso a paso para que podamos triunfar este 14 de febrero. Y tenemos todavía chance de hacer el bizcocho, porque me estabas contando que primero hay que hacer el bizcocho. Hacemos la base de merengue la noche anterior. Y vamos a hacer esto para nuestra familia. En vez de ir a comprar regalos, vamos a hacer esto, bueno, de corazón. Y se le pone la buena vibra y el amor, porque eso es lo bonito. Que no solamente es celebrar con la pareja, sino también con todos los que están en nuestro corazón, con toda nuestra familia, que es lo más lindo. Y lo otro que también estoy viendo, hay otras opciones, ¿verdad? Esto es algo muy, muy fácil que podemos hacer para los niños. Es chocolate derretido, lo metes en el chocolate derretido y le pones tus chochitos. Y lo puedes usar esta misma cucharada para poder comer tu postre. Me encanta, porque eso lo puedes hacer no solamente con cucharas, también puedes hacer los malvadiscos, la fresa, todo, ¿no? Con cualquier cosa. Y es una decoración bonita y a los niños les va a encantar esto. Es lindo, es tan simple, no es tan complicado. Mira, mira, Jaime, mira, Jaime, ya estoy metiendo la mano en nosotros aquí con Cupido atrás, tan bello, no lo puedo con él. Está bueno, está bueno. ¿Viste? Edna siempre nos trae cosas maravillosas y es nuestra consultora creativa oficial. Así que para saber más de cómo poder decorar, para saber qué pueden hacer o la receta específica de esta, ya saben, aquí está la información. www.eccreativework.com Además, tenemos más información para todos ustedes en la siguiente imagen que les vamos a presentar, donde no solamente van a ver estas recetas en la parte, aparte de ahí, ¿qué más podemos ver? Bueno, tenemos ideas de recetas, ideas de decoración de la casa, de color, de pintura. Esta decoración, lo hiciste en dos minutos, me pareció fantástica. Pero es que siempre hay que hacer todo con amor. Podemos combinar el rojo con el morado, con el rosado y no pasa nada. No, para nada. Y esto, creatividad, esto es algo muy sencillo, unas flores muy baratas y un florero... No cuesta mucho dinero poder decorar y ponerle un poquito más de cariño a la casa del rojo de ese día. Claro que sí, siempre para hacerlo muy bonito. Muchísimas gracias por visitarnos, como siempre. Edna Cainz, ustedes ya saben, para San Valentín no hay excusa. Ya saben qué pueden hacer para demostrarles ese amor a su pareja o a la familia en general. Vamos ahora con una breve pausa y regresamos con más aquí en Noticias Univision Ciena. Gracias. Gracias. Gracias.